hola hola amigos un saludo a todos los que van a ver los vídeos de rolas vídeos y un saludo especial para todos los suscriptores nuevos y a los que ya están suscritos también un saludo y ahorita les traigo otro corte que es cómo hacer o cómo cortar o cómo viene o cómo se ve el sacros o el play jack o la espaldilla de red so este mucha gente lo usa como para hacerlo para cocinarlo como espacio slow cook y por el loco hola a people use this for barbacoa para hacer barbacoa quitamos todo lo que lleva alrededor y aquí salen bueno aquí puede hacer muchas cosas puede hacer light turn para guisar voy a hacer a biste de este también que el biste se corta más delgado pero el que hacemos nosotros es más más que todo para slow cook solo que hacemos acá que cortamos este como se puede decir unas cuatro pulgadas y de estas cuatro pulgadas sacamos este pedazo que va acá este que viene siendo el light el ojo del sac le llaman sacai el ojo del shoulder más o menos así queda y este cuando lo cortas se ve como lomo tiene sabor similar a lomo porque aquí va pegado el lomo después de este sigue el ruiva este lomo ustedes ven pues se ve más o menos igual pero lo único que el lomo es como que es más suave la razón que es más suave es porque casi el lomo no lo usa la vez como para caminar entonces como no lo usa pues no lo lo usa el ejercicio lo hace ejercicio eso está más más suave usted como decir la pierna la usa para caminar la res entonces ahí donde sale un poco más madura la carne o tienen que cocinar un poco más o tienen que cocinar un poco más y este es el chakai en pocas palabras sale el chakai sale el patros y sale hay otro que también el otro pedazo de este sale el el bol de chorrip le llaman costilla sin hueso de res que viene siendo este un pedacillo nada más vamos para enseñarles cómo se ve igual que la costilla chorrips que viene con hueso incluso le llaman chak chorrips el que viene con hueso porque miren así se ve cuando ya lo cortas parece el aire chorrips bonnet chorrips aquí tenemos otro corte ya son dos cortes y ya después de este aquí ya son los patros esto lo cortamos de dos pulgadas más o menos ahí queda este tiene mucha grasita y medio eso hace que cuando lo cocinas en slow salgas de saga casi por la paraste de cook pues a slow cook make more tender so you got it from this piece so five pieces five patros from one piece este también usamos platito aquí número 20 más o menos se ve así ya después te lo corto dos tres tres muy bien bonito cuatro cuatro en sí so sale like cinco patros from one piece five patros from one piece you got it for chakai and you got it one short ribs so y lo demás que sobra esto que viene siendo la todas las puntas esto lo vamos a hacer carne para tacos o o también eh chak sui chak sui chak sui es como igual que taco en los pedacitos eh y y nomás le quitamos toda la grasita y así es como se trabaja el patros o el chak y lo abrimos acá y para taco y para taco y ya sazonado o lo adoba hay adobo que es muchas clases de adobo hay un adobo líquido que le llaman carne asada marina marina él sale bueno si tú lo marineas por un par de horas y ya te sale suavecito también puedes hacer carne para guisar de lo que te sobra del chak ya 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 que de en pocas palabras de la res no se pierde nada la grasa se usa para carne molida lo demás se usa para tacos o chak sui o carne para guisar también puede ser porque como cuando la guisa tiene que cocinarla más tiempo es como slow cook también pero ahí está que le sale suavecita porque you cook slow los los ah y y y y pues aquí ya está más o menos salen tres cortes del chac y más el bistú o chac suido tacos o también puede ser molida, carne molida gran chac, que le llaman gran chac que viene del shoulder aquí también este pedazo también lo puedes usar para boneless chorrips we said the real chorrips lo único que sí en el hueso pero como nosotros casi no vendemos mucho aquí en chorrips vendemos más que todo taco o chapsuit pero el boneless chorrips es raro que se venda a mí ya lo hemos tenido ahí pero no mucha gente a veces pregunta cuando no tenemos y cuando tenemos pues no, no compran ¿ves? y este o sea que se usa de todo la res, más o menos la carne roja para hacer cualquier cosa que se necesite si necesitamos carne molida pues hacemos carne molida si necesitamos taco hacemos taco ok tenemos otro pedazo lleva silver skin viene para aquí no salga duro pues tienes que removerle el silver skin porque el silver skin no importa lo que hagas como lo cocinés está duro esto lo echamos a la planta split in half and then you cut in a strip and then you cut in the other side y al final pues si ustedes quieren hacerlo más pequeño lo pueden picar con lacha ya entonces nosotros aquí tenemos hacha que lo echamos un poquito más le damos más y saco echamos aquí el razón y le echamos la plancha y listo ahora ya amigos aquí le ponemos ya un platito no se ve así ya un platito ok amigos espero que les haya gustado el video del chac se hace el patro se hace el chacai se hace y puede hacer like taco del resto que les sobra o carne molida o carne para guisar que para guisar es más corta más grande los pedacitos alright so miren salieron dos cuatro seis seis paquetes de taco meat para pronto el chac so es todo amigos por el video de hoy espero que les haya gustado el video y ahí estamos en contacto para un nuevo video adiós y hasta la vista